Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la reforma de ley que permite la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdés, gobernador de Baja California, denominada Ley Bonilla. La ponencia, a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, fue aprobada por el Pleno del Alto Tribunal en sesión remota. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática Movimiento Ciudadano en Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California. González Salas expuso que la reforma transgredió los principios de certeza electoral y legalidad, así como el plazo establecido en el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Carta Magna, que establece que cualquier modificación a la duración del cargo de elección popular debió realizarse de manera previa al inicio del proceso electoral para que sus participantes estuvieran en el entendido de los alcances del cargo disputado y por el que votaron los ciudadanos.